1, 2, 3 Pero muy buenos días para todos Arranca un nuevo vlog familiar para YouTube Estamos filmando por ahora Capaz que el diseñador lo pone más horas antes Porque estamos filmando con el DGI Osmo Y estamos yendo a Buenos Aires porque está la cámara nueva ¿Dónde vamos? Va a contar ella Hicimos una parada en la mitad del camino En la mitad del camino En un comedor que no sé cómo se llama No sé, ya vamos a preguntar cómo se llama ¿Al río? Creo que se llama al río, es un comedor que está Siempre lo vemos cuando pasamos y hoy dijimos Hay que frenar Acá estamos y nos vamos a encontrar Bueno, vamos a arrancar para el comedor Es un comedor que está sobre la ruta Es un comedor, como les digo, que está sobre la ruta Hay animales salvajes Hay barriles como el del Chavo el 8 Metete un barril Borde del río se llama Estamos aquí, por aquí, por aquí, por allí En un ratito le mostramos adentro que pedimos Y además Entramos al lugar, es alto, todo piedra Está sobre la ruta Y tenemos adentro, a ver qué tenemos adentro Uy, tenemos un montón de cosas Vamos a caminar a ver dónde es el comedor Esto es una bodega, un viñedo Por eso está así Uf, mirá las motos vieja Noah Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Tenemos, tenemos acá un auto Uy, qué hermosura por favor Este Falcon Scala Qué bueno No, miren la moto Este lugar es bellísimo Ya les vamos a mostrar afuera Hay obras de arte Hay un tren Lo van a prender ahora Miren qué hermosa frase está La herencia es un error de cálculo Bebo bien y vida mejor El vino es la única obra de arte que se puede beber Les voy a mostrar dos lugares Uno es esta parte de acá Que ahí está ella Pusieron la mesita Y hay un lugar secreto Que no, no, no No vamos a poder entrar Pero los voy a mostrar rápido Acá hay un lugar secreto Que parece que tiene 6 metros para abajo Tenebroso ¿Qué pedimos para comer hoy? Milanesa con frita Milanesa con frita Hola Chicos, sigan mirando el vlog No se olviden de suscribirse En un ratito seguimos Nos vamos para la ruta Para Buenos Aires Quiere ver animales Quiere ver animales salvajes Elegí que hay un dragón escondido Bueno, ¿cómo arranca nuestro día hoy? Bienvenidos a un nuevo vlog La familia completa se va Vamos a ir a pasear Vamos a andar por Buenos Aires Dando vuelta Hola chiquita Hola chiquita Nos vamos los saltarines Tenemos un día bastante, bastante agitado Voy a aprovechar a mostrarles un poco Donde estamos alojados Nos alojamos en el Hilton Que les voy a mostrar la habitación Por dentro Y luego vamos a mostrársela por fuera Todo el hotel ¿Qué tenemos por acá? Vamos a hacer el tour ¿Me ayudas vos? Bueno, por acá tenemos la entrada Tenemos un baño Préndeme la luz Tenemos un baño Así como lo ven Sigamos Este es todo el living Todo lo que es living con un pequeño tipo Como con una cocina Es enorme Acá pusimos hoy Ayer dos colchones Para los niños La vista al frente Televisor Y mostré mi cuarto Y mostré mi cuarto Vamos a mostrar mi cuarto El baño es enorme Así como lo ven Tiene acá He parado la ducha La ducha me encantó Muy cómoda la ducha Pero muy cómodo Bañera Espejo Que estoy yo con mi Nuevo equipo firmador Seguimos Acá está bien La caja fuerte Con su huevo de pascua ¿Cómo prende la luz de acá? Ahí está Vestidor Muy amplio el vestidor Tiene un huevo de pascua El calor fuerte Rosalita Acá tenemos la habitación Que dormimos anoche Los cuatro en la cama Sillones Y huevo Porque yo dormí doblada Si esta noche dormimos solos Ya te digo Vista para allá Llevamos las cartas Bueno Vamos a ordenar las cartas acá Lo bueno que tenemos Es con esta cámara A ver Déjame ver si se puede poner acá El trípode Paramos y podemos venir acá Veniendo a ver Vení a hablar acá Estamos probando Son las primeras filmaciones Con la Sony Es una Sony Alpha 7 Y creo que está muy buena Espero que les guste el contenido Esperamos que se suscriban Que den like Y acuérdense que los 10000 Uno viaja con nosotros Dale la campanita Y darle a la campanita Esta noche vamos a ver Si no Esta noche o no mañana Filmamos con Lio Ferro Ya van a conocer a Lio Ferro Y su hija Roma Donde estamos alojados En el piso número 4 Habitación 32 Es alto Muy alto El hotel está muy bueno Como les digo Familia Ingal se va Completita Que hermosa tu mochila Los ascensores están Como que ves Ves todo el recorrido De abajo para arriba Y de arriba para abajo El ingreso El hotel que está muy bueno Allá tenemos gente Que nos saluda ¿Dónde vas hoy? ¿A dónde querés ir? A los Santalí A los saltarines ¿A los saltarines? ¿Y qué van a hacer los saltarines? No sé Vamos a saltar ¿Y vos sabés saltar? Pero como no sabés ¿Qué sé yo si sabés saltar? Sí Vamos Vamos a los saltarines Después de configurar un poco la cámara Estamos acá Tomando unos mates con ella Ya nos vamos a pasear ¿Vos querés pasear? Sí Pero ¿Por qué estamos acá? Ya nos vamos Arranca nuestro video Chau chiii Familia Ingalls Que vino a comer ¿A dónde vinimos a comernos ahorita? Chuk A Gardiner Caño que hay en la puerta de Gardiner En una Ferrari Como siempre Siempre viene el gordelóista Bajando Roxy con Polly Vamos a venir a almorzar acá Y después nos vamos A los saltarines Que es donde le gusta no asaltar Un lugar de camas elásticas No toque no toque no toque no toque Qué hermosa Ferrari Portofino Qué hermosura Bueno Tenemos reserva En un ratito y le mostramos el lugar La comida para mí fue Pesca del día Una corvina no sé qué Con papas y vegetales Y para la señorita Que la estoy filmando a ella ¿Qué son esos? Mianchi con queso Salsa A ver probate Probate uno para mí Para mí que no Tiene que probar uno Para acá un reto Un reto Si prueba uno Tiene doble saltarín Prueba uno Tiene doble saltarín Doble Y te compro algo Después de los saltarines Dale dale Próbalo Es doble saltarín Tiene gusto como los chipanos Lo va a probar Nina se gana el doble saltarín Próbalo Se gana el doble saltarín Este ¿Quién se gana un helado? Dale dale Se gana un helado y un saltarín ¿Entero? Dale entero Entero No No Aplausos Bueno estamos rumbo ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que alguien me diga A los saltarines Acá son los saltarines Pero antes vamos a ir al barrio chino Antes de ir a los saltarines Vamos a pasar por el barrio chino Yo veo con la cámara así por Buenos Aires Como si fuera tierra de Santa Me voy a terminar pelando ¿Qué tenemos en el barrio chino? No tenemos ni idea Vamos a ir ahora a verlo Ya me botas muy Sacate el barrio hijo Si puedo verte la carita de Linda Estás muy ansioso por saltar ¿Cómo es el salto que vas a hacer? ¿Primero una mortal o qué? No, primero vertical ¿Vertical, vertical y después? ¿Vertical, vertical y mortal? ¿Cómo sigue nuestro día de hoy? Después de filmar acá Vamos a ir a la noche A comer con Dani Dani la hermana de Roxy La chula, la famosa chula La tía actúa Y bueno, después mañana ya les contamos Lío ferro Sábados no sabemos Y domingo pegamos la vuelta para casa No, Pascua es el domingo Sigan con nosotros que en un ratito Les mostramos que hay allá adelante Que es el barrio chino Aparentemente área petroal transitoria Es decir que se puede transitar por acá Al gobierno de la ciudad ¿Qué? El barrio chino ¿Qué hay? Letra china Bueno, vamos a entrar en esta sección del barrio chino Este blog por el barrio chino Tenemos acá una estatua china Rara Vamos Sigamos A ver qué encontramos Acá hay gente haciendo cola No sé para qué Tenemos una tienda de cosas chinas Mirá Las bolas del dragón, las de esfera Hay muchas cosas acá seguro Mirá galletitas de la fortuna Galletas de la fortuna ¿Querés comprar alguna? Podemos caminar a ver qué hay acá adentro Después mirar las guitarras ¿Me dejarán filmar acá? Ahora preguntamos a la vuelta Relojes Bueno, vamos a caminar y después vemos si las reyes a filmar Sigamos ¿Vamos a ver si llegamos nuevo? Barrio chino y todas sus cosas Hay muchas cosas Volvá para comprar Fíjate que está lleno de gente Supermercados, cola Está naciendo cola para ese supermercado Sí, amigos, sacate Podemos comprar algún Che ¿Algún jueguito? Che, pero podemos comprar Quieto Mantente ahí, mantente ahí Estático, estático Estático, estático Subirme, dale A ver quién aguanta Dale Quieto Pará, pará, pará Concentrate Quieto Mirá que yo Yo me aguanto con un solo pie Dale Las luces de la tienda Voy a preguntar cuánto vale ¿Cómo te va? La luz selfie, ¿cuánto vale? La que está acá Está para el celu ¿Cuánto? 1500 ¿La chiquitita? A ti Che, 1500 ¿200? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos cerdo Seguramente Pollo Mirá las patas de gallo Patas de gallo Bebidas Bueno, tenemos de todo el barrio chino La verdad que Cosas raras Esta aparentemente Es la entrada Acá nos encontramos con unos seguidores Saludos Novia para YouTube Madre, madre Máquina Novia o novia Bueno, vamos a hacer una foto todos juntos acá Y seguimos Seguimos para los saltarines Le compré de sorpresa algo al Johnny Que no se lo espera Es este cubo que está acá Vamos a ver qué dice Cuando se lo ve ¿Podés creer que no había nada? Cerré los ojos No, te lo compraste Me lo compré para mí Es mío No, qué pequeño Yo lo quiero usar Te lo presto un ratito Uno más Vamos, vamos a los saltarines ¿Dónde estamos? Por favor, contame En los saltarines 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 Venimos a los famosos saltarines de altitud Es un parque de trampolines Donde siempre que estamos acá Nos invitan a venir Y hoy decidimos también venir a saltar ¿Qué tenemos acá en Altitude Park? Aparte de tener muchos, muchos trampolines Que están buenísimos ¿Es tu lugar favorito? Es el lugar favorito de El Johnny Miren un poquito de qué se trata esto Acá vamos a poder ver Que están las chicas limpiando Son todos trampolines Donde la gente entra Y empieza a saltar Ya lo vamos a mostrar Más en detalle Y por adentro Pero la verdad que está buenísimo Y nada Ser mortales Saltar, girar ¿Vas a saltar? ¿Tenés ganas de saltar? A ver cómo vas a saltar Hacemos un salto Otro salto Más alto Vamos, vamos Vamos a hacer la fila A que nos den las entradas Las zapatillas y todo Y a brincar Se ha dicho Maram, Maram, Maram Medimos temperatura Muchas gracias ¿Puedo pasar o estoy al horno? Se puede pasar ¿Temperatura la más chica? Muy bien Muchas gracias Bueno Ingresamos Tiene lugar para tomar café Tiene de todo Les vamos a mostrar Cuanto cuesta saltar Bueno gente Paso a contarles Cómo es el tema para saltar La hora de salto Vale 950 pesos Y por 250 pesos Te dan Las medias Que te las podés llevar a tu casa Miren que buena que están Las de niños Son estas Son medias Adherentes Para poder saltar Acá adentro Ahí estamos Las tuyas son estas Nos vamos a cambiar Y arrancamos Y en cada retro Y en tu персонаж Existe L hacet Y en tu Y en tu Te as Margar rez ¡Gracias! Bueno, estamos casi sin batería Todo esto que vieron acá fue con los saltarines Nos vamos ahora para el hotel y vamos a seguir disfrutando de Buenos Aires Tenemos un asado en familia, una comida esta noche Y sigan viendo contenido que les va a gustar, chau Y así termina un día largo, agitador, cansado No terminó todavía No terminó todavía, ya tenemos que salir a cenar Así quedamos, miren Tutun Muerto Esperamos que les haya gustado el contenido de hoy Mañana seguimos con otro nuevo video Esto fue todo lo que hicimos por hoy Les mando un beso muy grande Pásenla lindo, disfruten muchísimo la vida Chau No se olviden de suscribirse, darle like y te lo hará buena Chau Superhé Superhero 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 Can I be your superhero Hero